Los años pasan y los hombres G siguen vigentes. El secreto, ser auténticos. El Grupo Español vino a Sonora para presentarse por primera vez en Hermosillo, en el palenque del Expogan, y sus integrantes hablaron de su larga carrera de 30 años, de la que aseguran no necesitan poses ni etiquetas para mantenerse. Los integrantes del Grupo Español aseguraron que México es un país muy importante en su carrera, y se mostraron felices de poder traer su música a Hermosillo. Es nuestra primera vez en nuestra vida que venimos a Hermosillo, entonces muy contentos, porque sobre todo nos encanta venir a sitios donde no hemos estado antes, conocer nuevas gentes y la nueva ciudad de México, que prácticamente las conocemos casi todas, pues es un placer estar aquí. No entiendo cómo no hemos venido antes, pero ya estamos aquí. Para los hombres G, México ha sido una de las plazas más importantes, e incluso fue el país que los reunió tras una ausencia de 10 años. Fíjate que cuando no había todavía ni redes sociales, no había Twitter, ni Facebook, ni cosas de esas, pero estábamos nosotros muy prendidos con los foros, ¿sabes? De las clubes de fans que habían hecho, en México en concreto, donde más yo creo, ¿no? Y nos dimos cuenta que había un montón de gente muy joven, muy joven, incluso gente que no había nacido cuando estábamos cantando el sufremamón por ahí, y esas canciones, y que querían vernos, ¿no? Y México fue el detonante porque fue la oferta seria, y nos dijeron, oye, ¿por qué no intentamos hacer algo aquí? Nos dio el punto y dijimos, venga, vamos a hacerlo, ¿no? Y a partir de ahí pensábamos solamente hacer México, se corrió la voz por toda América, ya tuvimos que hacer gira por demás países, incluso en España, que no pensábamos en aquel momento, teníamos nuestras dudas, ¿no? Y todos los españoles también dirían, han hecho gira en México y aquí no, pero ¿cómo es posible? Vengan aquí, no sé. Con una larga lista de éxitos, los españoles sienten que el consumo de la música ha cambiado, por lo que ahora se dedican a promocionar sencillos y no discos. Bueno, estamos sacando canciones, tenemos una estrategia que es sacar dos canciones nuevas cada dos, tres meses, intentando volver a dar el valor que merece lo que es la canción. Pensamos que los CDs están ya, o sea, la crisis discográfica era ya muy anterior a la gran crisis mundial y la venta de, digamos, de CDs es prácticamente ridícula. La gente, sin embargo, le sigue gustando mucho la música y sigue queriendo esta canción y sigue queriendo esta otra y sigue pensando que es muy importante para ellos la música y las canciones. Pero el formato ya de diez canciones en una cajita de plástico, eso ya no está completamente obsoleto. Y transcurrido un tiempo, pues ya a lo mejor sacar un libro con un DVD, con todas las canciones y hacer algo especial para que los fans puedan tenerlo y coleccionarlo. Con información de Jaime Ortega, para El Imparcial.com, Rubén Cepeda.